¡Perú! Tan sabrosos y nutritivos, los camarones son el ingrediente infaltable en la cocina de los pobladores de Pativilca, donde se preparan más de 16 platos distintos para el deleite de los comensales. ¿Qué es para ti la cocina? La cocina es muy importante para mí, como dicen alma, corazón y vida para mí, porque eso ha sido toda mi vida, desde 14 años he trabajado en restaurantes grandes, mi sueño era poner mi negocio propio, con un local propio, ahora lo estoy cumpliendo. Y es que esta tierra norteña, ubicada a solo tres horas de Lima, es por excelencia el hogar de los camarones, crustáceos que crecen grandes y abundantes en las aguas del río Pativilca y son una de las principales actividades económicas. Nosotros cazamos esto y vendemos a los restaurantes, los restaurantes nos compran. Estos están escondidos, están escondidos en las piedras, pero ahorita como he volteado en las piedras, ahí están escondidos estos. Entonces cuando uno ya va metiendo en la mano, ahí lo agarras al camarón. ¿Y hasta cuántos camarones se puede sacar en una jornada? Acá sacamos un kilo, kilo y medio, sacamos eso así. Pedro Venturo es camaronero desde hace 35 años. Todas las tardes, tan solo con la ayuda de sus manos, sale en busca de estos escurridizos animales que acostumbran esconderse debajo de las piedras en el río. Un buen día puede conseguir hasta dos kilos que luego vende a los restaurantes de la zona. ¿Tiene algún truco para cocinar el camarón de repente para que la gente lo sepa en su casa? ¿Un truco para que salga especial, para que salga más rico? A los camarones no tiene que... Camarones es rápido, como una ensalada, como un ceviche que se puede hacer, ¿no? Porque no tiene que hervir mucho, porque si va a hervir demasiado, 15, 20 minutos, creo que va a perder ese sabor, ese nutritivo que tiene. Los camarones es a 10 minutos todo. ¿Rapiditos? Rapidito, así como usted ha visto, ¿no? En 15 minutos a salir los cuatro platos. Pero los camarones no son nuevos en la dieta de los pativilqueños. Ya desde la época del Incanato, eran consumidos por los antiguos pobladores que habitaron este templo conocido como la Fortaleza, construido en su totalidad con adobes de barro. En su época de esplendor, las paredes de este templo estaban enlucidas, es decir, pintadas de colores amarillos y rojos, como todavía se pueden observar en la base de este muro. Este edificio está compuesto por tres terrazas, ¿no? Y cada una tiene un color, ¿no? La primera terraza es de color rojo, la segunda es de color amarillo, la tercera es de color rojo, así sucesivamente. Y también tenían, pues, figuras de serpientes, de felinos. Hay algunos sectores que vamos a ver posteriormente, incluso tienen representaciones de figuras ajedrezadas, ¿no? En forma de tablero de ajedrez, etc. La historia cuenta que aquí vivieron grandes sacerdotes y vírgenes del sol. Además, era considerado el principal dexo entre el centro y norte de las tierras dominadas por los incas. Entonces, justamente ahorita estamos lo que viene a ser en la equivalente de la cabeza de esta llama. ¿Por qué una llama? Porque era un animal sagrado, había una constelación llamada Iacana, que le rendían culto, asociada también al agro, a las actividades ganaderas. Entonces, definitivamente, como este lugar era un lugar religioso, ¿no? Entonces se encerraba esa connotación. Si seguimos recordando la historia, aunque muchos años después, en esta tierra vivió sus últimos días el libertador Simón Bolívar, quien, según cuenta la población, mandaba a traer jugosas cañas de azúcar de Parabonga, donde actualmente se producen 500 toneladas diarias de azúcar. ¡Bienvenidas a Parabonga! Nosotros aproximadamente molemos 4.000, 4.200 toneladas de cañadilla y producimos de azúcar alrededor de unas 8.500 a 9.000 bolsas de 50 kilos en promedio. Estas plantaciones se extienden a lo largo de la Panamericana Norte como una interminable sabana verde. El proceso empieza con el arribo de estos trailers que traen la caña quemada y recién cosechada de los campos. Finalmente se colocan en esta zona donde una gran grúa voltea toda la caña hacia este depósito para que el agua lave y saque todos los residuos de la tierra, la arena. Normalmente nos dicen que al mes aquí ingresan 100.000 toneladas de caña. Durante las 24 horas del día, estas gigantescas maquinarias desfibran y trituran en cuestión de segundos kilos y kilos de caña de azúcar para sustraer hasta la última gota de jugo, del que luego se separa el azúcar. Entra de caña 100 toneladas, yo saco 100 toneladas de jugo. ¿Casi lo mismo? Casi lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien le resto 30% de bagazo que queda como residuo, le agrego 30 toneladas también de agua como invivición. Y aunque parezca increíble, en esta tierra no se pierde nada, pues el desecho de la caña es quemado a más de 800 grados centígrados para que genere electricidad a través del calor. El vapor ingresa a la turbina, genera un movimiento rotativo. Ese movimiento rotativo es transmitido al generador, el cual genera ahí la electricidad. O sea, la energía calórica del vapor es convertida en energía mecánica en la turbina y luego es convertida en energía eléctrica en el generador. ¿Cuánta energía eléctrica estamos? Ahorita estamos en un promedio de 13.5 a 13 megavatios. Historia, cultura, modernidad y mucho sabor. Anímese a conocer estas imágenes del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!